Mañana, me estoy riendo porque me están diciendo que luego, que me queje después, pero si no me quejo ahorita, hoy ya venido yo, mira, de reina roja, que le tosten la cabeza, no importa, el día de mañana es el día del sándwich, y Sabrina ha salido en busca del sándwich más gordito y grandote, porque vamos a ver si de repente, de repente no sé el tamaño se importa en los sándwich, vamos a ver cuál es la bajona favorita de los 10. Este 3 de noviembre es el día del sándwich, o como nosotros lo conocemos popularmente, el sándwich. Sale, sobre, sándwich, ole, ya está, vamos, yo te quiero bailar. Sin duda, el sándwich es una de las comidas más ricas y variadas que existen, incluso se pueden amoldar dependiendo del gusto de tu paladar. Cuando te viene la bajona, ¿qué comes? Sándwiches. Cuando estás tarde para el desayuno, ¿qué comes? Sándwiches. Obviamente, el sándwich está presente en nuestras vidas, y hoy en el sexto día, celebramos el día del sándwich. Por eso hemos llegado con nuestro... Con nuestro centímetro. Porque estamos en búsqueda del sándwich Masta y Pá, de cuál tiene más relleno, de cuál es el más rico Lenin. Así que acompáñenos en esta ruta de los sándwiches. Hemos llegado hasta Magdalena porque nos han dateado que en este lugar hay más de 15 sándwiches en su carta. Así que, obviamente, teníamos que probarlos. ¡Vamos! Y ahora estamos con mi amigo Pedro, 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 Pedro. Pedro, me han dicho que acá en Kiyo tienen una gran variedad de sándwiches. Exactamente. Tenemos más de 15 variedades de sándwiches, ¿no? Empezando por el sándwich de chicharrón, que es el emblema de Kiyo. Tenemos acá el sándwich de pavo. ¡Uf! De pavo. Para los que quieren perder la línea. ¡Uy! Se ve buenazo, ¿ah? Tenemos sándwich de chanchito deshilachado. Esto viene de las costillas, por umami. De la costilla, de la costilla. Y viene con una salsa barbecue. ¡Uf! Con barbecue. ¡Qué río! Tenemos acá la fusión, ¿no? Es el chanchito al cilindro oriental. Viene con un ave encurtido y notas de aquí. Oye, Pedro, pero los sándwiches son súper gigantes acá, ¿ah? Claro. Como siempre he dicho, en Kiyo no jugamos a la comidita. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Pero si tuvieras que elegir entre toda la variedad de sándwiches que tienes, ¿cuál sería el más taipá? Este de acá. El sándwich de chicharrón. A ver, Pedro, vamos a empezar, ¿ah? Ahí, a ver que la cámara ponche, ponche. 10 centímetros. 10 centímetros. Hasta un poquitito más, creo yo, ¿vale? Le doy a ver. 11 centímetros. ¿Tú crees que esto me entre en la boca? Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Celebrar nuestro cumpleaños al sándwich, ¿eh? ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, sándwiches! Y ahora hemos llegado hasta San Miguel porque nos han dicho de que aquí venden el sándwichón tan grande como tu hambre. Así que vamos a conocerlo. Sabrina, tu pedido está listo. Toititito para ti. Toititito para mí. Toititito para ti. Y si no me lo termino, ¿qué pasa? Vas a tener que pagarlo. Oh, my, me muero. Irving. Hola, Torita. ¿Estás preparado para pasar por el reto del sándwich más taipa de Tolima? Re contra preparado. Se ve, ¿ah? Se ve que estás re contra preparado. Esta es nuestra famosa y conocida torta campesina. Especial para todos los cumpleaños y eventos que quieras. Y sobre todo ahora que está de cumpleaños, pues, el mismo sándwich, ¿verdad? Así es, así es. Qué mejor ocasión que esta. Irving, y cuéntame, por favor, ¿qué es lo que lleva este mega gigante sándwich? Este torta campesina lleva cinco hamburguesas, cinco chorizos. Dos mil años más tarde. Dos, veinte tocinos, salsa, ensalada, papas salidas, muy fritas y todo lo que quieras ponerte. Vamos a sacar entonces nuestro... Centímetro. ¿Cuánto dice la gente? A ver, ¿cuánto, cuánto? Cuarenta. ¿Qué más, qué más? Cincuenta. Cuarenta y cinco. ¿Quién da más, quién da más? ¿Quién da más? A ver, tú, Irving, tú, ¿cuánto, cuánto? Eh, veinticinco. Veinticinco. Acá, en el sexto día, somos totalmente juntos. A ver, a ver, a ver. Veintiséis, ¿ah? Sabrina, te invito a que tú mío comprebes el peso de esta torta campesina. Con estos musculazos. No. Bueno, te invito a probarlo. A ver, a ver. Cuatro kilos, quinientos, treinta y dos gramos. Está bien potente, ¿ah? Como obvio, el sándwich está de cumpleaños. No podíamos dejar de cantarle su Happy Verde. A ver, producción, la velita. Pase, que pase producción. Ahí está. Genial. A ver, un buen clavado. Como te gusta. Quisiera no sentir, quisiera ser de piel, quisiera ganar con mi corazón. Cumpleaños, feliz, papá, deseamos a ti. Papá, cumpleaños, sándwichito, deseamos a ti. ¡Uh, uh! Tres zurras por el sándwich. ¡Uh! ¡Qué pepe! ¡Qué pepepe! ¡Pepi! ¡Pepi! ¡Ah! Eso es, palmas, por favor, compañero. Palmas, palmas, palmas para el sándwich. Irving, ahora no sé por dónde empezar, la verdad. Bueno, te invito a probar, a probar. Yo creo que... Un solo bocado, ¿ah? Es el reto. Un solo bocado. Yo creo que voy a tener que empezar por la puntita. ¡Bueno! ¡A comer parteras! ¡Cóngeles, chocarros, chocarros! Y por supuesto que en esta ruta no podía faltar el Club Sándwich. Joel, no te duermas, despierta, reacciona, porque ahora hemos llegado hasta Jesús María. Me han dicho que acá venden el Club Sándwich más rico y sobre todo que lo tienen en diferentes presentaciones. Así que, ¡vamos! Amigo Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu vida? Amigo, yo creo que estamos bien patrióticos hoy, así que, ¡mano al pecho! ¡Mando al pecho! Bienvenidos a Patrio. A los Club Sándwich, que estos no pueden faltar, obviamente, en esta ruta, porque estos sándwiches son los más emblemáticos. No son emblemáticos, sino tienen un sabor que en realidad lo pruebas y no lo dejas. O sea, lo pruebo y no lo dejo. Y no lo dejas. O sea, me engatusa, este sándwich. Te engatusa, te lleva, te lleva. Me enamora. Exacto. Ojalá que no me mienta. Como mi ex. Déjenme solo conmigo. No, sí, te voy a mentir. Te voy a mentir el sabor. ¿Por qué? Claro, porque es más rico de lo que se ve. Ah. Club Pavo está acompañado con una guarnición de camote crocante. El pavo se corta en filetes, se lleva con la mezcla de los sabores entre tocino, jamón, queso, huevo. Y tranquilamente se acompaña, es un club pavo preferido de la casa. De ahí tenemos un club hawaiano, que es con filete de pollo. ¿Hawaiano? Claro, así, ya no, ya. Y también lo acompañas con piña dorada. Ah, sí. Si te gusta un toque agridulce, es perfecto. Ese es perfecto. Sabe jugoso y lo puedes acompañar con cualquier bebida de la casa sin gusto. O sea, este hawaiano ya termino bailando el hula hula, ya termino así. Baila la monja, baila la monja, baila la monja. Nosotros hemos llegado por el reto de saber cuál es el sándwich más taipá. ¿Estás listo? ¿En serio? Claro, claro que sí. ¿Estás listo para pasar este reto? A ver, voy a sacar mis centímetros, a ver. A ver, lo medimos, ¿ah? A ver, Sabrina, si tienes buena mano, a ver. Obvio que tengo buena mano, pues, ¿qué pasa? Ahí, qué pasa. A ver, mide 8 centímetros, ¿ah? Pero hay que recalcar algo importante. Que son 8 centímetros por 4. Por punta, ah, ya, por 4. Por 4, porque hay 4, pues, obviamente, 8 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿32? ¿36? ¡Fuera! A ver, Sabrina, a ver, vamos. Vamos, sí, sí puede, sí puede. Te faltan 4 bloques más todavía. Está buenazo. ¿Qué tal? Se siente el pollo horneado, el tocino, el queso. El queso, la palta, todo. Todo, ¿qué más sientes ahí? ¡Vamos! El huevo. El huevo. ¿Cómo? No tiene huevo. ¿Ah? Ah, no, sí tiene huevo. Entre sabores, risas y mucha creatividad, celebramos a uno de los grandes favoritos de todos los tiempos, el delicioso Sandy. Oye, este Sandy se ve buenísimo y bueno también, o sea, los Sandy más grandotes, yo tengo que preguntar, somos poquitas en el set, pero pregunto, ¿es importante el tamaño o no es importante? Dos gatos, oye, es importante, es importante, es importante. Los hombres no gritan, los hombres no gritan, es complicado, es complicado.